Hubiésemos querido que nos consultaran, nosotros habíamos venido trabajando articuladamente con el señor Intendente para evitar la circulación de muchos compañeros. Quiero dejarle claro a la comunidad que más allá de esta situación crítica y económica nosotros priorizamos la salud y creo que con ese horario de 9 a 18 un poco evitamos la circulación. También quiero que tengan en cuenta el sacrificio que están haciendo nuestros representados, los empleados del supermercado del supermercado, ya con este horario de 9 a 18 horas, inclusive ellos tienen que tener mucho cuidado cuando salen de la empresa, de llegar a su casa, el tema de la higiene, el tema de la ropa, imagínense todos los compañeros tienen familia. Pero creo que eso no ha sido tomado en cuenta, se ha priorizado algo que estamos molestos nosotros porque no hemos participado, no hemos sido consultados y ha tomado esa medida que por supuesto que este decreto de la provincia se superpone al decreto que hizo el señor Intendente. Pero de todas formas estamos trabajando ya porque creo que esto en un corto o largo plazo se va a hacer una cuarentena administrada y tenemos que tomar muy seriamente los protocolos. Desde lo que va a ser en las galerías, en los shopping, en el microcentro, tenemos que ver los horarios, el tema del viaje de cada uno de nuestros representados más en el microcentro. Yo le pido encarecidamente, por favor, no haga participar para que seamos, también partícipe, valga la redundancia, de este tema a quien representamos y nosotros estamos cuidando la salud. Gracias.